Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. ¿Qué tal televidentes? Soy Jesús Arria Almeida y les doy la bienvenida a este espacio informativo. La empresa de aseo en Quilichao, en cabeza de su gerente Luis Andrés Sadovni, da a conocer que ya se está realizando el cambio de alcantarillado en algunos barrios del municipio. Esto se debe a que el que hay actualmente ya cumplió su ciclo útil. La renovación de alcantarillas es algo fundamental que se debe realizar en un periodo de tiempo establecido. Esta vez la empresa de servicios públicos en Quilichao se encuentra en este proceso donde dan a conocer que ya se han renovado en algunos sectores y que continuarán trabajando para el mejoramiento de otros barrios que lo requieren. En el momento se está adelantando la renovación de un tramo en Los Guaduales, inclusive en este momento ya está concluido. En el sector del terminal también una renovación de tramos identificados que ya estaban obsoletos. Sigue en el centro, ese se va a hacer con un equipo especial para no tener que romper el concreto. Falta un pase que se va a hacer en la calle Quinta. A través de la historia la gente siempre ha manifestado sus inquietudes porque le esté funcionando bien y lo que hacen Quilichao es programar en su plan de acción. Y eso es como respuesta. Los planes de acción son como respuestas a las necesidades de los usuarios. Sobre todo los presidentes de Junta de Acción Comunal han sido unos actores claves porque son los que identifican el problema, lo manifiestan a la empresa mediante un oficio. La empresa hace los estudios, valora y procede a incluirlo en el plan de acción para subsanar esas deficiencias que manifiesta la comunidad. El ingeniero Andrés Adomni también habla sobre la ampliación que están haciendo en la calle del Salón de Eventos Casablanca con el objetivo de brindar un buen servicio a los habitantes del barrio El Porvenir Tercera Etapa, los cuales no se encuentran con el alcantarillado correspondiente. Se inician obras de ampliación por el sector de Casablanca, ampliación en un paral de servicios a un agente del Porvenir Tercera Etapa que hace tiempo venía sin el servicio al alcantarillado y pues se ha venido ejecutando. Al momento ya se tiene casi el 70% de lo que se programó para el año en ejecución. Lo más importante ya es que el próximo mes esa descarga que cae a la quebrada Aguaclara en el sector de la vía San José ya se dirige por los colectores a donde va a quedar la futura Petar y se vienen adelantando acciones para un convenio con la CRC para el alcantarillado de Campitos y en ese sentido pues se está avanzando a un buen ritmo las obras que los usuarios de Santander requieren. Un tema muy importante es el lugar donde caen estas aguas de los diferentes alcantarillados del municipio, donde da a conocer que se encuentran en un proceso de mejoramiento para evitar que no sean contaminados los ríos. A través de la historia siempre en Quilichao ha hecho la renovación de los tramos críticos y ha ampliado el servicio, entonces eso obedece a un plan maestro que es el norte como de lo que se tiene que hacer, a un plan de saneamiento y manejo de vertimientos que se presenta a la corporación para que le haga seguimiento, así es como se han adelantado los colectores e interceptores de las quebradas para que las aguas negras no caigan directamente, tanto Quilichao, Aguaclara como Aguacaliente. En el mes que viene también se hacen los pases para el sector del interceptor de la quebrada Aguacaliente en la vía Caloto y preparándonos todo eso para que ya inicie la ejecución de la primera etapa de la PETAR y podamos en muy poco tiempo mostrar que Santander ya está tratando las aguas residuales y no les descarga directamente el río. Se continuará trabajando en la renovación del cantarillado del municipio, ya que como lo afirmó anteriormente el gerente de Enquilichao, Andrés Adomni, está dentro de su plan de acción con el fin de dar una solución a las necesidades de los ciudadanos.